Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a otro video más. Miren, como les digo, yo los lunes voy a comprar mi mandado a la tienda. Y solamente les quiero mostrar qué es lo que yo compro cuando voy a comprar mi mandado. Miren, ahorita les voy a enseñar. Miren, aquí tengo mis bolsas. Todavía no saco las cosas de las bolsas, voy llegando apenas. Y miren, aquí está Josecito. Diles hola mi amor. A ver, así mira. Diles hola. Anda sacando una paleta. Sí mi amor, él ya sacó las paletas de la bolsa, miren. Y aquí tengo unas cosas también. Y ando cocinando ahorita, miren. Voy a hacer unas papas con huevo para mi hijo el mayor que hoy no trabajó y le tocó descanso y que quiere comer. Y estoy cocinando unos palitos que mi esposo quiere que le haga con cilantro, tomate y cebollita. Y sí, miren, ahorita les voy a enseñar qué fue lo que, qué es lo que yo compro cuando voy a mi mandado. Ahora no, no me, no me hacía falta mucho, pero miren, la leche sí no me puede faltar porque aquí parece que tenemos becerros. Y pues sí chicas, miren, yo primero voy a la tienda que se llama La Mexicana a comprar, ¿open? Voy a la Mexicana a comprar lo que es de carne o pollo cuando necesito cocinar. Y primero fui ahí, primero fui a la tienda que se llama La Mexicana a comprar una carne que ahora mi esposo quiere que le haga un caldo de res en blanco. Un día de esto se lo voy a hacer. Bueno, fui ahí a La Mexicana y ahí compro estas tostadas porque en la HIV no hay. Y a mi niña le encantan las tostadas con crema. Cuando llega de la escuela es lo que se come primero, sus tostadas con crema. Y miren, compré unas mandarinas, estaban bien chulas, miren, bien hermosas. A ver si, a ver si están así de ricas. Y compré una hierbabuena porque voy a hacer un caldito de pollo. Y me compré una hierbabuena también de ahí de la tienda de donde fui hace rato. También compré unos limones. Me traje cuatro solamente porque aquí tengo y luego a veces se me echan a perder. Se me hacen como podridos. Y me traje una de estas de ajos. Les digo, ya les había platicado, a mí me gusta usar el ajo blanco. Yo compro ajo blanco porque es el que se pela más rápido. Y está, está bien bonito, bien grande el ajo muchachos. Bien bonito que está. Y les digo, ya va a ser el tiempo de, ya va a ser el tiempo de las mandarinas. Porque ya como ya se viene el frillecito. Nosotros cuando es tiempo de mandarinas compramos. Siempre tengo que comprar bien hartas. Y miren, me compré cilantro, compré brócoli. Yo una vez lo voy a ir guardando a la yelea. Mande. Sí, mi amor, naranja. Compré, les digo, cilantro, brócoli. Porque lo hago también, lo hago con, el brócoli lo uso para hacer pollito al horno también. Y compré unos aguacates. Mande, mi amor. Aquí está. Miren, compré unos aguacates. Me traje cuatro aguacates. A mí me gusta mucho el aguacate. Yo como mucho aguacate. Y me traje de estos tomates. También compré fresas. Compré cuatro paquetitos de fresas. Estos los guardo así en la hielera. Y ya cuando se los quieran comer, los lavan. Porque suelta, porque no me gusta lavarlos y meterlos a la hielera. Porque se hacen como muy aguadas. Como que, como que se hacen bien aguadas y las mojo antes de que se las ponan. Y miren, compré pejotes. Porque voy a hacer un caldito que quiere mi esposo de res. Y compré de este chile serrano. De este sí compré hartito porque se me acaba bien pronto. Y nosotros no somos de comer tanto chile. Pero a veces que hago salsa, me gusta que pierde y le pongo harto chile. Y miren, compré, yo compro de esta lechuga. Para los sandwich o para hamburguesas. A veces que mi esposo nos hace hamburguesas, también. Miren, déjenme voy a... Voy a... Les digo que estoy cocinándole unas papas a mi muchacho el grande. Que quiere. Creo que ya está para ponerle el huevito. Dice que ya le anda de hambre. Y sí, les digo, estoy cociendo los nopalitos. Ya les apagué. Ya están listos para... Para cocinarlos. Le voy a poner... El huevo a las papas de una vez. Y miren, les enseñé que había limpiado mi hielera. Sigue limpia, no se me ha asociado hasta ahorita. Quedó, está limpiecita todavía. Miren, compré también unas conchitas. Que a mi Brian le gustan bien harto. Y yo compro de este pan para sandwich. Porque le gusta... También le gusta a mi niño tomar licuado y se come sus panes con mermelada. Mira, mi amor. O a Kaylee, ya ven que ella a veces lleva... Lleva de estos... Lleva sandwich a la escuela. Y sí, chicas, les digo, miren. Traje... Traje tres galones de... De lechita. Mándeme, amor. Sí, tíralo de la basura. Traje tres galones de leche. Siempre tengo que comprar tres galones. Y luego a final de... El viernes tengo que ir a... Si no me alcanza, tengo que ir a comprar otro galón para que me alcance hasta el lunes. Porque sí les digo, aquí se toma mucha leche. Y miren, yo compro de estos yogures para los niños. Porque Kaylee también lleva de lonche a la escuela y José le encanta tomar yogur. Y me compro un paquete de este grande. Este me dura como dos semanas, muchachos. Me dura dos semanas. Porque también compro danonino o compro de... De estos. Pero estos yo me los tomo. Estos son para mí. Mande, corazón. Sí. Miren, de este. Este danonino. También me... Este me dura como dos semanas también. Porque eso los... Los congela mi niña. Los hace paleta y... Están bien ricos. Y miren, muchachos. Yo compro de estas papas. Me conviene mejor comprar la... La arpillita de... Mírame, amor. Me conviene mejor comprar la arpillita de papas. Porque en libra viene... Me sale más caro. Y una arpillita de esta me sale a... Tres cuarenta y nueve, creo. La bolsita y... Y comprando la libra sola me sale más caro. Que vienen siendo como tres papitas. Y creo que cuesta uno cuarenta y nueve la libra. Sale caro. Miren. Aquí tengo mi otro galón de leche. Y miren. Compro zanahoria de esta suelta. Según que es orgánica. ¿Quién sabe? Pero miren. Me compro hartas de estas. Porque a mis muchachos también les gusta mucho comerse las olas. Por eso compré de... Cuatro hartas. Aquí tenía ya. Tenía más. Pero no me duran. Y como les digo que... Voy a hacer calditos. También le pongo zanahoria. Y dije. No, me voy a llevar porque si no... Se me van a acabar. Les digo. Compré unas conchitas y compré... Una bolsa de este pan. Aquí tenía poquito. Pero luego les digo. No me alcanza para la semana. Y tengo que... Que comprar para el sándwich de... De Kaylee. Porque a veces lleva... Lleva una vez a la semana sopita. Pero no lleva tan seguido. Nomás lleva una vez. Y... Y tengo que... Tengo que comprar de este... Pan para el sándwich. Para que lleven. Y miren. Compro de esta para hacer... Mande corazón. Tírala a la basura si no la quieres. Y compro de esta crema. Porque voy a hacer fresas con crema. Es la media crema. Traje de esta. Mande, papi. Miren. Que corazón. Compré estos quesos. Que a mi niño le gusta a mí llevar a la escuela. Sí, ahorita. Dile a tu hermano. Dile. Y compro de esta crema, Daisy. Que les digo que a mi niña le encantan las tostadas con... Con crema. Y le traje porque ya no había, miren. No le duran. El lunes que fui, se... Traje uno nuevo y miren. No, no, no me recuerdo si fue el lunes o fue hace... 12 días. Pero... Tuve que traer otro porque si no, no... No me alcanza. Miren. También compré una caja de gancitos. Que a mi niño le encantan bien harto. Una caja de galletas marías. Que son las que me tomo con mi cafecito. También compré una... Una pinabaro que me encargó mi muchacho. Un paquete de salchichas. Y compré una lechera también, miren. Y miren muchachos. Yo compro de este pan costado que... A mi esposo le gusta mucho. Mira, mi amor. No puede abrir el bote de la basura. Mira, papi. Así. Tíralo. Gracias. Y yo uso de estas tortillas, miren. De la misión. Tortillas, sí. Sí, tortillas. Y compro de estas de harina de la misión. Porque le encantan a mi muchacho. Y le gusta que le hagan pesadillas. Y es lo que quiere que... Ahorita les digo, le estoy haciendo papas con huevo. Y quiere que le caliente tortilla de harina. Y qué bueno que traje, muchachos. Porque sí, ya tortillas de harina ya no tenía. Tenía que... Tenía que comprar. Y les digo que compro este panecito. Está bien rico con... Con atolio, muchachos. Este pan. Está bien sabroso. Y miren, ya tengo aquí todo lleno. Ya no... Ya no me quete. Pero todo lo uso. Todo lo uso. Todos los comemos. Nada se me echa a perder. Les digo, yo compro de... Cosas de lata. Pero que no se me echen a perder. Que me dure. Checo la... La fecha. Que me dure harto tiempo. Y miren. Compré una piña. Ponla allí en el platito, mi amor. Compré una piña que... Aquí tengo otra, miren. Tengo otra que ya se me... Ya se me maduró. Ahorita la voy a pelar y voy a hacer un agua de piña para... Cuando llegue mi esposo que come agua. Y miren, compro plátanos. Compro unos que estén más o menos verdes y otros que estén más o menos maduros, miren. Para que me duren. Estos son los que están más verdes. Los verdes y los maduros. Otro paquete de fresas. Como les digo, compro cuatro paquetes de fresas. Porque estos muchachos les encantan las fresas. Mucho que les gustan. Voy a desocupar este. Que ya nada más tiene tres fresas y aún así me lo guardan ahí ustedes, miren, ven. Estas las lavaron y las guardaron para atrás y ya están bien aguadas. Mejor voy a tirar... Voy a tirar este... Este paquete. Y miren, compré un chile de este morrón. Chile morrón, ropa. Y jengibre para los pez. Y compré duraznos. Compré tres duraznos. Yo tampoco los lavo. Porque he escuchado... Ay Dios, ya este. Este ya se cayó. He escuchado que dicen que si uno lava la fruta se pudre más rápido. No sé, yo nunca le he calado. Pero he escuchado que dicen que se pudre más rápido la fruta. Por eso yo no los lavo, yo los dejo así. Y ya cuando se los vayan a comer, pues que los laven. Y traje... No sé si ustedes... Algunas de ustedes yo creo que sí conocen esto. Es una granada. Que a mi muchacho le encanta. Le gusta mucho la granada. Y le traje una granada. Y miren, traje también dos cebollitas y traje calabazas para el caldito que voy a hacer. Miren, también traje un paquete de raspberries que a Kaylee le gustan mucho. Y traje también estos arroces. Que a mi esposo le gustan y a José también le encantan. Le gusta mucho comerse eso. Y traje unas uvas, miren. Estas sí las lavo ahorita. Las raseo en un traste y las lavo. Y traje un pan para... Para Hack Dogs. Que a veces también... Mi niño tiene ganas de hacerse o Kaylee. Y ya... Con eso. Y miren, chicas. Las uvas sí las lavo. Las uvas las echo en este trastecito. Y las lavo ahorita con... Con agüita. Estas sí las lavo bien lavaditas. Miren. Estas como le encantan a mi José. Mucha gente. Y mi Kaylee también lleva a la escuela en un trastecito. Lleva uvas. Y miren. Así quedó en donde pongo la fruta, miren. Mis plátanos. La granada de mi niño. Los duraznos. Y yo uso de esas manzanas verdes para hacer jugo verde. Un día les voy a hacer un... Un video donde... Hago mi jugo verde. Miren ya. Ya lavamos las uvitas. Ya nomás las dejo que se les escurra la agüita y... Y las pongo en un platito para... La agüita que les sobre que caiga arriba del platito. Miren. Compré unas naranjas también para hacer agua de naranja. Agua agüita de naranja también. Ahorita las voy a lavar. A mi esposo le gusta comer, muchachos. Siempre tengo que tener ya sea agüita de naranja, agüita de piña o de melón. Cuando es tiempo de sandía también hago agüita de sandía. Y miren. Así es como queda mi hielera. Bien llena. Pero no dura mucho. Miren. Aquí es donde pongo yo los yogures. Ahí es donde va toda la verdura. Y todo lo demás. Miren. Aquí abajo. Va lo que es los tomates. También. Aquí pongo también las zanahorias, cilantro y eso porque no me quepen en el área de abajo. Y aquí va lo que es las cebollas, papas. Y miren aquí. Le echo de todo. Porque ya no me quepen. Y sí, chicas. Así es como se mira cuando voy al mandado. Pero les digo. No es que me dure mucho. Ya para el viernes ya. Otra vez estaba así a la hielera. Y bueno, chicas. Esto sería todo por hoy. Solamente quería mostrarles lo que compré en mi mandado. Qué es lo que compro. Y sí, sería todo. Y muchísimas gracias por su apoyo. Muchachas, gracias por estar aquí mirando mis videos. Amigas, amigos. Si hay algunas personas o hombres que estén suscribidas a mi canal. Muchísimas gracias. Se los agradezco por estar mirando mis videos. Gracias por estar aquí apoyándome. Y gracias a las personas que se han suscribido a mi canal. Y a las que son nuevas también. Muchísimas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Gracias por haberse suscribido a mi canal. Y se los agradezco mucho. Y aquí estamos. Oh, sí, mi amor. Sí, me han enseñado su naranjita. Ok. Y sí, muchísimas gracias. Y pronto les estaré subiendo otro video. Y no olviden darle like al video. Y compartirlo. Y las personas que no se han suscribido. Las invito a que se suscriban. Y sí, muchísimas gracias, chicas. Y bye, nos vemos.